Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Un saludo a mis estudiantes de quinto de secundaria Les saluda su profesor Iván Valladares Cruz del área de biología geografía Hoy trabajaremos un tema muy interesante Fecundación y embarazo Desazolio, embrionario y fetal Empecemos con el tema Ahora comencemos con el tema Vayamos primero con la fecundación ¿Y qué es la fecundación? Muy bien, se había mencionado anteriormente que la fecundación es el proceso en el cual Estas células haploides, cada una de estas que tienen un contenido genético de 23 cromosomas Tanto el óvulo como el espermatozoide Hacen un solo juego al final, después del proceso de fecundación En un total de 46 cromosomas Y dan lugar al cigoto Este proceso es denominado la fecundación No se olviden eso Por lo tanto, este huevo cigoto Contiene toda la información genética Contiene los dos juegos cromosómicos De estas células haploides Y se ha formado una célula diploide Y obviamente esto va a dar origen a un nuevo ser Se ha dado origen ya Al proceso de formación de un nuevo ser Que varía en ese proceso de días Miren, si se ha iniciado la fecundación Ya sabemos bien que el óvulo Se origina en el ovario Avanza por las trompas de falopio Y aproximadamente en el primer tercio de la trompa de falopio Es donde el óvulo es fecundado Y se ha iniciado el proceso de fecundación Cuando se ha unido el espermatozoide con el óvulo Luego se ha formado el cigoto De este proceso de fecundación Y en el primer día que se ha formado el cigoto Ya va a ir haciendo Siguiendo este camino, este proceso En el día 3 se va a formar la morula Ya La morula que va teniendo una especie de mora De ahí viene morula No una especie de morula Porque ya ha comenzado el proceso de división celular En el día 4 comienza el proceso de diferenciación Ya los tejidos se van diferenciando El ectodermo, el mesodermo, el endodermo Luego en el día 5 se forman los blastocitos Y por fin en el día 7 Ya en el útero se va a implantar Y este proceso de implantación Y desarrollo luego embrión Luego feto Dura aproximadamente 9 meses Ahí se ha dado ya el proceso de desarrollo Origen de una nueva vida en el ser humano Ahora sí, vayamos a describir el proceso de morfogénesis O sea, el desarrollo de las capas germinativas Recuerden bien Que el cigoto se había implantado en el día 7 en el útero Después de haber hecho un proceso, ¿no? De fecundación en la trompa de falopio Y haber sufrido una serie de modificaciones Una vez que se ha implantado en el útero Va a suceder un proceso de germinación De tal manera Que el cigoto implantado en el útero Ya Va a dar origen A tres capas germinativas El ectodermo El mesodermo Y el endodermo Vayamos a describir ¿Qué función va a cumplir cada capa? El ectodermo Que es esta capa externa Va a dar origen Al sistema nervioso Qué interesante Y el sistema nervioso Nos permite tener una interrelación Con el medio que nos rodea Percibir Sensaciones Olores Aromas Observar ¿No? La piel Qué interesante La primera basera Que tenemos nosotros de protección Eso se forma En el ectodermo En el mesodermo Que es esta capa Que está Que es intermedia Se va a dar origen A los músculos El cual nos va a permitir Tener movimiento El esqueleto Que nos sirve De soporte al cuerpo Los riñones Que cumplen una función Purificadora De nuestro organismo El aparato Reproductor Que ya lo hemos estudiado Anteriormente Y el endodermo Esta capa interna Va a dar origen A las glándulas Endocrinas A los pulmones Al sistema digestivo Que cumple la función Metabólica Y al hígado Fíjense bien Cómo estas capas Germinativas Dan origen A los distintos Órganos Y sistemas Es muy importante También recalcar La diferenciación Que va a existir En ese proceso De origen En su primera etapa Sigoto Una forma de huevo Cuando se forma Ya el blastocito Y la mórula Una forma de Mora El embrión El embrión Cómo se va a ir formando Va a tener un aspecto Todavía no Humanoide En un aspecto Similar En los organismos De la naturaleza Y ya cuando pase A llamarse feto Ya va a tener Características Humanas Propiamente Luego también Al interior Cómo se van a ir formando Membranas embrionarias Por ejemplo El saco vitelino Que va a almacenar Sustancias Como el vitelo Que va a servir De nutrientes Al embrión Tenemos El amnios Esta membrana Lleva en su interior El líquido amniótico Y que va a proteger Al embrión Y al feto De golpes Por ejemplo Luego tenemos El alantoides Que se va a encargar De almacenar Sustancias De desecho También tenemos El corión Que va a formar La placenta Conjuntamente El endometrio Está bien Esto va a permitir Va a facilitar El intercambio De nutrientes Y de gases Qué interesante Ver ese proceso De implantación Cómo se van formando Los tejidos Embrionarios Ahora vayamos Propiamente A describir El desazolio Del embrión Y qué es lo que sucede Habitualmente En las siguientes semanas Vayamos a ver En la semana 4 Se va a formar Se va a formar Una protuberancia Parecido Que va a dar Origen a la cabeza Y así mismo A sus extremidades Se va a formar El tubo neural Que va a alojar Posteriormente Al sistema nervioso central En esta semana En esta semana También se va a formar La placenta La placenta Nos va a permitir Brindar nutrientes Y oxígeno Al embrión En la semana 5 Ya se va a diferenciar Que la cabeza Es de mayor volumen Y ya se comienza A distinguir Las extremidades En la semana 6 Se desarrollan Las vesículas ópticas Y los órganos Comienzan a desarrollarse Se distinguen Ya Los brazos Con sus manos Y las piernas Con el pie En la semana 7 Ya podemos Distinguir al embrión En una ecografía Escuchar Los latidos Del corazón Ya para entonces Se ha formado El cordón umbilical Por el cual Pasarán los nutrientes Al bebé A lo largo del embarazo Se empieza a formar La vesícula biliana El estómago Los intestinos El páncreas Y los pulmones En la semana 8 Ya ha crecido El doble de su tamaño En esta semana Ya se pueden distinguir Los ojos Los párpados La boca Las orejas En la cabeza También podemos Reconocer Las piernas Y los brazos Que ya sobresalen Del tronco Así como los dedos De las manos Y los pies Comienzan a crecer Las vértebras Y las costillas Y su piel Es una fina capa Transparente En la semana 10 Se forman Los pabellones Auditivos Del bebé Y comienzan Ya a crearse Pequeñas raíces De lo que vendrá Ser El futuro Diente de leche Las uñas Ya mide aproximadamente 4 centímetros Y tiene un peso De 5 gramos En la semana 14 Ya las estructuras primarias Y los órganos principales Del bebé Ya están formados Y ya Gran parte De sus órganos Ya comienzan A trabajar Aunque todavía Reitero Están en proceso De desarrollo El tamaño Y peso del bebé Al finalizar El primer trimestre Es de 6 centímetros Y 10 gramos Y la mitad De todo este tamaño Corresponde Solo a la cabeza En la semana 18 Su esqueleto Que hasta ahora Era cartilaginoso Ya comienza A solidificarse Y alrededor De esta semana Es cuando la madre Comienza a sentir Los movimientos Del bebé Dentro del útero Lo que antes Era una sensación De burbujeo Ahora se comienza A tener la certeza De que el bebé Comienza a moverse En la semana 20 Ya mide 16 centímetros Y ya tiene un peso De alrededor De 350 gramos Sus pulmones Comienzan Comienzan a practicar El ejercicio De respiración Y su sistema digestivo Empieza a digerir El líquido amniótico Su cerebro Ya cuenta Con 30 mil millones De neuronas Y está desarrollando Las distintas áreas De los sentidos Del gusto Del olfato La audición La visión Y el tacto En la semana 22 Ya podemos ver Los párpados Las uñas Las cejas Mide aproximadamente 27 centímetros Y pesa Casi 500 gramos Su grasa corporal Es solo del 1% De ahora Para que adelante Irá ganando Más capas de grasa Que le ayudarán A regular Su temperatura corporal Su cerebro Está en continuo Desasolio Y experimenta Alrededor de esta semana Grandes progresos En el sistema límbico El cerebro Ya gestiona Respuestas fisiológicas Ya puede sentir emociones Y es el momento ideal Para comunicarse Con el bebé En el embarazo En la semana 24 Ya puede abrir Y cerrar los ojos Intermitentemente Su cuerpo Ya es proporcionado Y comienza A acumular grasa Su desarrollo cerebral Se produce Con gran rapidez Sus ondas cerebrales Son similares A las de un recién nacido El desarrollo Del oído medio Ya comienza A regular El sentido Del equilibrio Le permite Diferenciar Los cambios De posición Dentro del útero Ya mide 30 centímetros De la cabeza A los pies Y pesa 650 gramos En la semana 26 Sus oídos Van perfeccionando Y el bebé Ya reacciona A los sonidos Que llegan Del exterior Especialmente Ya identifica La voz De la futura mamá Practica El reflejo Del pestañeo Y reacciona A los estímulos Luminosos Al igual Al igual que Los estímulos Sensoriales Cuando acarician La vasiga Y ya Continúa Realizando Los ejercicios De respiración En la semana 32 Ya pesa Aproximadamente 1700 gramos Y mide Aproximadamente 44 centímetros Su estructura Pulmonar El aparato digestivo Y los riñones Ya están Perfeccionándose Para funcionar Fuera del útero Los pulmones Practican El movimiento Respiratorio El intestino Ya puede digerir Y el bebé Traga el líquido Amiótico Y también Elimina Desechos En la semana 36 Va Continuando Ganando Peso Y aumenta Entre 200 A 300 Gramos Traga Y digiere El líquido Amiótico Donde El cual Está flotando Así como El bernix Y las demás Secreciones Esta sustancia Verde Oscura O negruzca Es llamada El meconio Y esto Formará Sus primeras Deposiciones En la semana 40 El bebé Ya mide 52 centímetros De la cabeza A los pies Pesa aproximadamente 3.400 Gramos Y ya está Preparado Para nacer Pero aún Algunos órganos Como el cerebro Continuará Desarrollándose Las conexiones Neuronales Y ya está En posición Para dar Origen Al proceso De nacimiento Ha sido muy interesante Mis queridos estudiantes Nos vemos La siguiente clase No olviden De repasar El texto Del Ministerio De Educación Chao Chao Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho A la educación Lávate las manos Permanentemente Cuídate Y cuida a los demás Nos vemos en el próximo El texto